Pero nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que me entiendas que jamás yo quería lastimarte Que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas, que no vuelvas a buscarme Que lamentablemente no puedo quedarme Juré jamás decirte una mentira y no te mentiré Desde que te miré me enamoré y una vida contigo imaginé Pero no sé, las cosas pasan por algo Algo dentro de mí se atora y tengo que sacarlo Jamás me imaginé que fuera así, te quería a ti Pero la vi y aunque suene cobarde me confundí Esto es así, perdón, el amor es tan extraño Solo quiero que sepas, jamás quise hacerte daño Ódiame si quieres y no me perdones nunca Que yo en tus zapatos habría elegido esa ruta Me enamoré de nuevo y esta vez no fue de ti No la culpes a ella que fui yo el que la elegí Sé que el llanto no se cura diciendo lo siento Jamás me imaginé siendo el villano de este cuento No te pediré que seas mi amiga, no soy tonto Sé que un tiro al corazón no se cura tan pronto Veo nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que me entiendas que jamás Yo quería lastimarte, que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas Que no vuelvas a buscarme, que lamentablemente no puedo creerte Entonces ya lo provocó, entonces conocerla me tocó Y aquel que dijo que solo se ama una vez se equivocó Como un hechizo, me hizo su pasión sin compromiso Hizo de mí lo que quiso y de la cama un paraíso Y si la verdad lastima, prefiero más que el engaño Porque yo no olvido que un día prometí no hacerte daño Pero nada más la vi, nada más la conocí Y no pensaba en nada más que poder mirarte a ti para decirte Creo que lo de nosotros se fue Porque el corazón ya siente cosas que ojos no las ven Que otros no las ven, que solo tú y yo sabemos Que el sexo es muy distinto a que en verdad nos amemos Hablemos claro, hace cuánto perdimos detalles tan sencillos Como caminar de la mano en la calle Ayer hubiera dado todo por nosotros Hoy me voy con ella a rescatar mis sueños rotos Pero nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que me entiendas que jamás yo quería lastimarte Que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más, vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas Que no vuelvas a buscarme Que lamentablemente no puedo quedarme Perdón si te fallé Solo quiero que sepas que jamás te olvidaré Solo pasó y no sé si es lo correcto Solo seguí a mi corazón y a lo que siento Perdón si te fallé Solo quiero que sepas que jamás te olvidaré Solo pasó y no sé si es lo correcto Solo elegí a mi corazón y a lo que siento Enero, febrero y marzo corrí tras de tus pasos Abril, mayo y junio y lo de ella fue inoportuno Julio, agosto y septiembre en la cama fui su hombre Y en octubre confundí tu nombre con su nombre Noviembre, noviembre, diciembre y dije para qué esconderlo Si Dios es testigo el mundo tiene que saberlo Incluyéndote a ti Y para qué mentir si te perdí Al mismo tiempo que la conocí